Amigos del Internet, amigos del Facebook, amigos del gatillero, los invito mañana, sabaditos, de 3 a 7 de la tarde, en la 59 Avenida y la Tomas, con los amigos de Rápido Express. Ahí tendremos muchos regalos para todos ustedes. Acompáñenos, descubra cómo se hace el show del gatillero. Pero recuerda, el gatillero mañana de 3 a 7 de la tarde, en la 59 Avenida y Tomas, el show del gatillero y la nueva, ¡te esperamos!